Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy, como habréis visto ya en la miniatura y en el título, vamos a hacer un unboxing de comida militar, la ración de comida militar española. Ya hice unas... Uy, no se ve nada, voy a encender la luz. Vale, ahora ya se ve. Ya hice unos de comida militar hace mucho tiempo. Estos son de otros que me compré. A ver si se ve aquí. Logos, fuerzas armadas. Y aquí también, fuerzas armadas. Bueno, pues aquí estarían las dos latas, ¿no? Esta es de la ración de comida. Esta primera, esta de aquí, sería de judías verdes con jamón. No se ve muy bien, porque es de un color verde sí oscuro. 190 gramos de judías con jamón. Judías verdes con jamón. Y este otro es el postre. Este es mitades de melocotón en almíbar ligero extra. Es que no se ve nada, vosotros no veréis nada, porque es un verde muy oscuro del fondo. Estos son, a ver cuántos gramos... 190 gramos también. Ambas son 190 gramos. Así que vamos a abrir primero la de judías. La echamos en un plato. Un poquito, a ver... Por cierto, fecha de caducidad. Aquí las judías verdes ponen que caducaban en... En noviembre de este año. Pero esto es una lata, así que esto va a tardar en caducar. No veas. Esto no estará caducado realmente. Esto lo habrán puesto. Ahora lo vemos si no. Y luego este sí, este caduca bien. El 31 de diciembre de 2022. Pues nada, vamos a empezar primero por... Las judías verdes. Se supone que ya estén caducadas, pero... Bueno, en Ucrania se comen... Las ratas. Así que vamos a ver aquí. Ahí está. A ver... A ver cómo huele. Huele bien. No están bien. Con cuidado de no cortarme, porque esto... Pues ahí las tenemos. Las judías verdes. Huele muy bien, la verdad. Nunca me he venido tan bien unas judías verdes. Vamos así un poquito. Esta va a ser mi cena de hoy, que conste. Pero voy a abrir más la tapa. Esto se puede tomar ya. Está listo para tomar. Pero yo la voy a calentar, porque está fría. Lógicamente... Me la estoy retirando en la tapa. Ahora. Ya está. Pues tiene buena pinta, eh, la verdad. Vale, 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 vale. Pues aquí están ya. Todo. Bueno, queda algo en el bote, pero bueno. Y como veis ya está vacía la lata. Y pues huele bien, huele bien, ¿eh? Y todo. No está caducado ni de broma. Prueba un poco. Está frío, pero... Vamos a probar un poquito. Claro, pues están buenas. Están buenas. Comida de rancho. Cajarcito de tierra. A ver, el jamón, no, el jamón. Está bueno. Y ya tengo cena. Cortesía... De las Fuerzas Armadas. Españolas. Vamos a ver ahora... El... El melocotón. A ver qué tal. Voy a traer otro plato que... Que no he traído plato. ¿Cuchillo? Sí, cuchillo es el mismo. O sea, no pasa nada. Bueno, mejor no voy a traer otro plato, porque si no... Simplemente la pincho, la enseño. Melocotón en almíbar. Enseño la mitad. Y ya está. Estará cortado en mitad, digo yo. No estará corto entero. Que tiene ahí todo el jugo. Ahí está. Sí, son varias mitades. Ahí está. Vamos a oler. Está, huele bien. Huele muy bien también. Pinchar aquí un trocito y lo enseño. Que no se me salga. Todo lo que sería... El jugo. Vale. Sí, son mitades, efectivamente. ¿Cuántas mitades vienen? Pues igual vienen cuatro mitades, eh. No estoy exagerando. Pueden venir cuatro mitades. Son 190 gramos. Así que... Ahí lo veis bien. Voy a beber un poco de almíbar, a ver. ¿Está dulce? Pues eso, me lo he contado en almíbar toda la vida. Vale, pues... Nada, aquí tenemos la cena. Cortesía del ejército de tierra español. Bueno, ejército en general, yo creo. Fuerzas armadas. Ahí lo veis. Y nada, aquí en la descripción, si no los habéis visto, os dejo los otros dos vídeos de relaciones de comida militar que os están enseñando en el canal. Y bueno, y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que sea pronto, porque últimamente estoy un poco liado, pero como ya vienen las vacaciones de Navidad. Pues nada, Feliz Navidad a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Ay! Espera. Hay una cosita ahí de color rojo. ¿La veis ahí? Mira ahí abajo en la esquina. Que pone suscribirme. Ahí, ahí. Si le haces ahí, os lo agradecería mucho. Y activad la campanita. Venga, adiós.